Yo también soñé cuentas de ilusión desde mi niñez Y fue un sueño son el que me engañó en mi juberto Yo soñé un amor y sentí el calor de un cariño fiel Los tesoros que forjé locamente derroché Y entre sueños fui feliz al calor de esa caricia que después no conocí Es más amargo el despertar Cuanto más tierno fue el amor del sueño Una mano de hierro nos llama la realidad Y los sueños se cambian en miserias y maldad Yo quisiera soñar y dormir de una vez para no despertar Hoy perdida ya toda mi ilusión y una aparición Linda como un sol me miró al pasar por mi soledad Se acercó hasta a mí y escuché su voz hablando de amor Mi esperanza renació y hoy que me siento feliz Tengo miedo de soñar porque si esto fuera un sueño no podría ya vivir Es más amargo el despertar Cuanto más tierno fue el amor del sueño Una mano de hierro nos llama la realidad Y los sueños se cambian en miserias y maldad Yo quisiera soñar y dormir de una vez para no despertar Yo quisiera soñar y dormir de una vez para no despertar Yo quisiera soñar y dormir de una vez para no despertar